... Estoy participando junto con Silvia Bernateneh de este encuentro con los colegas docentes una acción que viene desarrollando la Secretaría Académica de la Universidad de acompañamiento a los profesores y estamos trabajando con ellos básicamente cuestiones que tienen que ver con nuestro trabajo, es decir, con nuestras prácticas de enseñar. En general la propuesta que hacemos tiene que ver con repensar nuestra propia práctica, ese es el punto de vista desde el cual intentamos plantear una serie de problemas que nos incumben al trabajo pero que resolvemos particularmente cada uno de nosotros. Esta es la cuarta edición, ya estuvimos en Concordia, en Concepción del Uruguay en Paraná el año pasado aquí encontramos un grupo de profesores jóvenes motivados y muy dispuestos a poder pensar la formación en la universidad en todas las disciplinas, una obra muy importante que lleva a cabo así que bueno, esperamos que esto redunde en la mejora de las prácticas y la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Soy bioingeniero, un profesional que actualmente está en el ejercicio de la docencia y aquí estamos en el curso buscando profesionalizar lo que es la práctica docente. Una experiencia muy interesante porque pudimos discutir mucho a lo largo de estas reuniones con varios colegas de distintas facultades y poner en común problemáticas que por ahí uno cree propias y son mucho más generales de lo que piensa. Algo importante a remarcar es que podemos reconocer que las problemáticas que tenemos son solucionables en lo que nos corresponde a nosotros por ahí uno cree que son problemáticas que escapan, que uno no puede solucionar y la verdad que cambiando ciertas cuestiones de la práctica diaria uno puede afrontar esas problemáticas y encontrar soluciones. sin plantear recetas ni dogmas desde los cuales hacer ejercicio de la docencia el trabajo que hacemos con los colegas básicamente se sostiene en repensar cada uno lo que estamos haciendo y proponer desde lo que cada uno estamos haciendo alternativas de acción en las aulas universitarias.